Hola José ¿Cómo estás? Bien Bien Vamos a decir entonces el abecedario M, N, N, O, P, Q, L, L, S, T, U, V, X, Z Ahora vamos a escribir esto Bate cierto A, B, C Sí, 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 sí. Sí, está bien. No te escuché. No te escuché. Q L L L P C K K O V V X ché, 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 ta. Eso, listo. Entonces quedó así el abecedario. Eso, muy bien. Bueno, chau. Chau.